Buenas tardes pueblas, soy Wendy Moreno, hoy me encuentro en San Luis Atezcac. Bueno, estamos exactamente en la carretera rumbo a Perote, a hora, casi dos horas de la ciudad. Venimos a conocer la laguna de San Luis Atezcac, que está a la entrada a la orilla de carretera. Y desde aquí les contaré las notas de la sociedad. ¡Vamos! Bueno, tenemos que subir caminando porque sí está complicado el acceso. Miren nada más la vegetación. Estamos exactamente llegando a uno de los lagos más sorprendentes de la cuenca oriental del altiplano mexicano. Y es que aquí en Puebla, en el estado de nada más, hay seis lagunas increíbles, hermosas, que no deben dejar de visitar. Muy cerca están esta que es la de San Luis Atezcac, a la que vamos, está la preciosa, está la de Quechulac, la de Alcojuca, la de Alchichica. Y bueno, pues poco a poco vamos a ir descubriendo qué hermoso es nuestro estado y qué chula es Puebla. Por el tipo de vegetación, en esta zona también hay serpientes, víboras de cascabel. Les recuerdo que este mes de agosto tenemos todo para terminarlo. Este fin de semana estará Jay Balvin en Puebla, en Acrópolis. Y la Tropica Caliente ha estado regalando boletos para que se vaya la gente seguidora de Jay Balvin. Y también mantente pendiente, miren, ahí se ve la carretera. Porque Calibre 50 estará en el Auditorio Nacional y obviamente muchos serán los ganadores. Por lo menos 20 parejas que la Tropica Caliente se los lleva, autobús de acceso incluido, para disfrutar de la música de Calibre 50. Tenemos que caminar como 15 minutos para llegar. Y nada más. ¿Por dónde se va la bajada? Está bien padre, ¿verdad? Sí. Miren nada más. El paisaje. Aprovecho para contarles que Julián Álvarez hizo una rueda de prensa en donde les contó a todos los medios que ya estaba libre legalmente hablando con sus empresas aquí en Puebla, con sus cuentas bancarias. Pero en Estados Unidos no. Sigue la situación legal. Y al parecer todavía no hay fecha para cuando él pueda retomar contratos, plataformas digitales y todo el movimiento que normalmente hace Julián Álvarez. Porque sí le afectó a su carrera. Pero gracias a los pasos de Julián, que es una página que los fans hicieron para él, bueno, nos hemos podido enterar de todo lo que ha sucedido. A usados, porque ya ven que este mes también, pues fue el cambio de los billetes de 20, ahora de 500. Son muy parecidos a los billetes de 20 pesos. Hay muchas leyendas que se cuentan de estas lagunas. Les digo que en esta zona son seis. Y esta es una, la de San Luisa Tezcac. Que si hay sirenas, que si son lagunas mujer, porque luego llegan a cambiar su tono a color rojizo. Que si de ahí salen platillos voladores, que se ven cosas raras, extrañas. Pero hay que conocerlas cuando ustedes vayan. Esta es la Carretera Federal a Perote, ¿verdad? Ustedes pueden visitar de pasadita esta laguna. Oigan, como también les cuento, que Atala Sarmiento, ¿se acuerdan? De Ventaneando, bueno, pues ya tendrá la oportunidad de trabajar. Aunque no se confirmó si entraba a las filas de Televisa. Bueno, pues lo que sí es que estrenó a través de su canal de YouTube, su programa que se llama La Ráfaga de las Impreguntables. Un programa en donde hace entrevistas, pues ya saben, muy a su estilo. Artistas de talla como Verónica Castro, que por cierto fue Yuri, la madrina de su primer programa. Y mantente pendiente, búscala así como Atala Sarmiento. La vegetación es tan variada que, miren, hay árboles de pera, de manzana. Obviamente ya se está terminando la temporada y ya no hay tanta. ¿Quiénes probaron chiles enogada? Oigan, en la gira que se estaba llevando a cabo de los Acosta en Estados Unidos, lamentablemente recibimos la semana pasada una triste noticia, que Héctor Ojeda, uno de los integrantes, el guitarrista de los Acosta, falleció. Obviamente toda la agrupación a través de su página de Facebook oficial, publicaron que en cuanto llegaran a México, que no iban a cancelar ninguna presentación. Que en cuanto estuvieran en México, iban a programar todo para que familiares, fans y obviamente amigos cercanos a la agrupación le rindieran un homenaje a su integrante. Descanse en paz. Esta es la entrada principal de San Luis Atezca. Vamos a conocer su iglesia, obviamente su gente. Aprovecho para contarles de Jerry Rivera. Jerry, no Jenny. Bueno, pues esta es al cero, Baby Face, ¿se acuerdan? Cara de niño, cara de niño. Bueno, pues tuvo un lamentable accidente. Se presentó en Perú y bueno, al parecer él tenía así planeado salir de una plataforma debajo del escenario. Lo elevaba hasta el escenario y ahí empezaba a cantar. Estaba empezando el show. Y bueno, pues sí, la plataforma subió, pero qué bárbaro. De qué manera bajó en el instante. Que él, bueno, sí tuvo bastantes golpes. No pasó a mayores. Lo llevaron inmediatamente al hospital y hasta publicó una foto que estaba con muy buenos cuidados. Con las enfermeras y los médicos. Lo que sí es que ese video se volvió viral y bueno, se han hecho tantos memes, tantas burlas. Pobre. Este es San Luis Atezcaga. Y miren, esta es su iglesia dedicada a San Luis. Esta es la iglesia dedicada a San Luis. Esta iglesia está dedicada a San Luis Atezcaga, que ya está aquí su imagen. Y es la Virgen del Rosario. Y esta es la Virgen del Rosario. Miren nada más los paisajes. Yo sé que sí los alcanzan a ver. Oigan, Cristian Castro, como parte de las celebraciones del segundo aniversario luctuoso del Digo de Juárez, Juan Gabriel, estrenó su disco, Mi Tributo a Juan Gabriel. Que por cierto, es un disco, casi casi el mismo repertorio que grabó Juan Gabriel en 1978. Aparece Cristian Castro con una imagen. Estás preocupada. Un poco más gordo. Pero también. Con una increíble blues que le quedaron perfectas las canciones. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Este es su zócalo, su parque, su kiosco. Oigan y todos los que están pendientes de banda cuisillos del género reggae banda, así se llama ahora. Ellas están estrenando un sencillo que se llama Ella Baila Sola y que lo puedes escuchar directamente en sus redes sociales. Y obviamente a través de la estación número uno, la Tropic de Caliente. Hola, buenas tardes. Ya es un hecho, a través de sus redes sociales Maluma anunció que junto a Rake estrenarán primero en plataformas digitales el tema Amigos. Con derechas. Ay, qué bonito. Ahora venimos a la laguna de Alchichica. Está a 15 minutos de la laguna de Atezca. Miren nada más. Rumbo a la carretera de Guadalupe Victoria, está esta rosa laguna. Y el color de su agua es totalmente diferente a la de Atezca. Miren. Nos tocó buen día, buen clima. Oigan, les cuento rapidísimo que Edith Márquez, el próximo 5 de noviembre, arrancará su gira, su tour contigo, así se llama. Y obviamente estará en el Auditorio Nacional. Manténgase pendientes porque aquí en Puebla se le quiere mucho. El agua está mineralizada y miren, bueno, tiene, son como rocas de sarro. Vamos a ver hasta dónde podemos subir. Oigan, y les cuento que también Jorge Medina puso ya en preventa su disco a través de plataformas digitales. Y también anunció que el próximo 21 de septiembre ya saldrá a la venta. Se llama Así y Más Claro. ¡Pide! Vamos allá. ¡Pide este azul! ¡No, hombre! Esto, ¿quién le pide a Cancún nada? De verdad. No, en serio, miren nada más. Manténganse pendientes todos los admiradores de Raymix. Porque, bueno, pues ya viene la feria de San Andrés Cholula. Y él estará el 7 de septiembre. Además, también estará la arrolladora. Bueno, ahí vienen muchas agrupaciones. Y de seguro la estación número uno, la topiquía caliente, tiene tus accesos. ¡Qué bonito! Lupillo Rivera también está estrenando tema. Ya está bien divertido en sus redes sociales. Se llama Dígame Usted, su nuevo sencillo. Él publicó unos videos en donde, bueno, al parecer creo que les habían cerrado la llave del agua. Y no había caído agua en su residencia. Y decidió bañarse en una toma de agua en plena calle. Y él decía, como cuando éramos niños, ¡qué padres recuerdos! Por lo que dice aquí, hay servicio de lanchas. Dice, esta laguna forma parte de las localizadas en el área y que en épocas de lluvia acumula el vital líquido. Con diversos tonos verdes azulados. Hay muchas leyendas. Para investigadores o aventureros, se rumora que esta laguna, cráter, surgió a varias causas. La obstrucción de variantes hacia el océano y la porosidad del suelo volcánico que impidió la formación de corrientes en la superficie. Pero su peculiaridad son las aguas salinas. Sí, les digo que parece mar. Dicen, dicen por ahí que existe una sirena. Que la han visto, que es una sirena de largos cabellos plateados. Que atrae a los hombres y los que se meten a nadar, si la siguen, pues lamentablemente se ahogan. Y también aquí hay muchos avistamientos ovnis. De hecho, Jack Cousteau vino a conocer el misterio de esta laguna de Alchichica. Y llegamos a las letras que dice Laguna de Alchichica. Les cuento, antes de terminar este video, que Kevin Ortiz tiene en plataformas digitales un tema que se llama El Avión. Que grabará con Jorge Valenzuela, este chavo que también estaba muy pegado. Con la música regional, con los corridos, que lamentablemente falleció este año debido a un accidente automovilístico. Pero bueno, Kevin Ortiz no dejó pasar la oportunidad de que se estrenara ese video que grabaron. Dedicado especialmente para todos los fans. Estoy muy cerca de Ciudad Cerdán. Y cuando ustedes tengan la oportunidad, pues bueno, dense una vuelta porque en este mes de agosto, de septiembre, bueno, en agosto ya empiezan a anunciar su feria que será en septiembre. Y llegará Julián Figueroa, el hijo de Joan Sebastián y Maribel Guardia. ¡Ay, qué bonito lugar! Me encantó, ¿eh? Me encantó, me gustó mucho esta laguna. Y bueno, pues también estará Germán Lizárraga y su banda Estrellas de Sinaloa. Además de que, bueno, pues también les recuerdo que estén pendientes todos los días de... Tócame las mías, ese programa de complacencias donde ya tenemos también el nuevo tema de Alejandro Fernández. Que se llama Contigo Siempre. Y por cierto, lo grabó con Sebastián Yatra que también el próximo mes viene a la ciudad de Puebla. Y si así tenemos boletos para Camila de 50 y para J Balvin, no lo duden, que para Sebastián Yatra. ¡Miren los patitos! ¡Uy, los patitos! El Mimoso también está estrenando temas, se llama Admítelo, Acéptalo. ¿Se acuerdan del típico, clásico? Bueno, pues grabó Admítelo, Acéptalo. Tiene un video padrísimo que grabó en París, otro que grabó en Cuba. Y bueno, pues también por ahí se anuncia que tiene la oportunidad de grabar con Techi. Que Techi se la aventó muy buena porque está planeando algo excelente para su nuevo material. Está participando con varios artistas, entre ellos Nenel Conde. Y hablando de Techi, bueno, también repartimos nuestro amor con Annie B, que grabó un, dos, tres, un, dos, tres. Ese es un tema de Sofía, ¿cómo se llama? Sofía Reyes, que lo colocó en primer lugar en Estados Unidos. Es un tema que ya ahora Annie B grabó, pues al estilo de Cumbia con Mexicolombia. Ya hay video y toda la cosa y les quedó padrísimo. Y socias, para las dos millones y medio de fans que tenemos, bueno, digo que tiene nuestro Memo Ochoa, el mejor portero que ha tenido en la Selección de México, no, es que han sido varios, pero el más guapo. Se cortó el cabello esta semana. Y sorprendió porque se me gustó. Yo soy Wendy Moreno, soy la socia desde la laguna de Alchichica. Saludos, Chicho. Saludos, Yuri. Grabando las notas de la socia sabe. Dale me gusta. Otra laguna que está muy cerca es la de Aljujuca. Ya por ahí hay un videíto en mi canal de YouTube. Pues búscalo como Wendy Puebleando, Wendy Moreno. Bueno, y pues nos falta todavía visitar la laguna de La Preciosa. ¿Cuál era la otra laguna? La de Quechulac. Son seis. Esta de Alchichica, la que fuimos, la de Atezca, la de La Preciosa, la de Quechulac, la de Aljujuca y me falta otra. Pero bueno, las vamos a descubrir juntas en las próximas notas de la socia sabe.